Yair Valtierra, bueno pues, una victoria más que te anotas aquí en la Ciudad de México, la primera defensa de tu cinturón continental del Consejo Mundial de Boxeo, ante Emanuel El Pollo López. ¿Cómo te sientes después de haberte anotado esta victoria aquí? Bueno, pues la verdad, este, me siento muy contento, muy feliz, ahora me doy cuenta de que tengo más capacidad y pues voy a seguir preparándome para buscar peleas más fuertes y así seguir mejorando. Y como le dije a mi esposa, voy a salir noqueando y voy a llevarme ese cinturón de nuevo a la casa y aquí está, como se lo prometí. Yair, ¿visualizabas así la pelea que a lo mejor Emanuel saliera aguantar tanto castigo que le propinaste durante estos rounds? Yo pensaba que iba a aguantar un poco más, pensé que iba a pasar del cuarto round, pero pues gracias a Dios, con el trabajo pudimos acabar antes. Castigando al cuerpo fue la clave del éxito el día de hoy, ¿esa era la estrategia o qué tenían visualizado ustedes? Pues todo marchó conforme empezó la pelea, ya el profe Freddy fue el que me estuvo dando las indicaciones, vimos que le hicimos daño abajo, entonces buscamos ahí el castigo y funcionó. Las peleas son de estilos y las peleas también se ganan por parte de las esquinas, ¿este era el trabajo que traías desde tu esquina con el trabajo en entrenamiento, en la sala de prácticas? Sí, sí, la verdad hicimos un trabajo muy amplio en el gimnasio, trabajamos todos los aspectos y pues gracias a Dios resultó y tuvimos un buen resultado. Después de esta victoria que tuviste el día de hoy, ¿qué viene para ti? ¿Qué esperas tú como boxeador? Bueno, mis promotores Félix Tutto Zavala y Ricardo Maldonado tienen en mente ya dar el brinco a la frontera, buscar una pelea en Estados Unidos y pues vamos a dar la sorpresa, vamos a prepararnos todavía más fuerte y buscar nuevos oponentes para crecer yo también. ¿Esta es tu división natural o sientes que podría ser más fuerte en una división mucho más arriba? La verdad me siento cómodo en este peso ligero, tal vez primeramente Dios cuando consiga el campeonato mundial del brinco súper ligero. Hay una cantidad enorme de boxeadores en la división de los pesos ligeros, creo que es una de las más competidas a nivel mundial, Ryan García, Devin Heine, Teófimo López, Isaac Cruz, Giovanni Strafford y bueno tú también te estás sumando a esta lista de boxeadores en donde levantarías tú la mano para un campeonato próximamente. Así es, por eso mismo quiero seguirme preparando más fuerte porque sé que en esta división hay peleadores muy fuertes y tarde que temprano me tengo que topar con ellos y pues quiero salir vencedor en cada uno de esos combates, vamos a buscar ese cinturón. Oye, ¿con qué boxeador de la baraja mexicana te gustaría pelear o a lo mejor te gustaría tener algún desquite, por así decirlo? Pues me gustaría enfrentarme con el ganador de esta pelea que viene de Pitbull y el bandido, me gustaría enfrentarme a cualquiera de ellos dos, vamos a trabajar para que se dé esa pelea y pues vamos a seguir buscando peleas grandes, ¿no? Porque el Pitbull Cruz ha demostrado que tiene carácter, estás demostrando que tienes cualidades, el bandido Vargas es un boxeador experimentado, pero es un guerrero que se muere en la raya. Así es, vamos a buscar peleadores más fuertes para para crecer yo también y pues nada, vamos a seguir trabajando. Como dicen, para poder llegar a ser campeón del mundo hay que enfrentar a los mejores y veo que tú tienes esa actitud, enfrentar a lo mejor en esta división de los pesos ligeros. Así es, es como yo se lo dije a un padre desde un inicio, yo quiero enfrentarme con los mejores de México, del mundo, para yo ser considerado el mejor a nivel mundial. ¿Es el primer cinturón que conquistas dentro de tu carrera o como en el boxeo rentado? Es el segundo campeonato, el primero fue en peso súper ligero ante César Soriano. Uy, César Soriano también boxeador duro, ¿no? Sí, sí, la verdad fue uno de los más duros y pues este es el segundo que fue contra Gerson Aguilar el 27 de febrero en el Fit Center. Perfecto, bueno, pues Jair, ¿algo más que tú nos quieras comentar? Pues quiero agradecer a todas las personas que me siguen, que no me pierdan la pista, porque vamos a seguir dando la sorpresa y le quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a mi esposa y a mi hija, las amo mucho. Perfecto, pues te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informa y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Y ya que nos encontraste, no nos pierdas, no olvides suscribirte al canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa y dejarnos todos tus comentarios. Te mando toda la buena vida y muchos besos. Tu amiga Carla Pulido. ¡Suscríbete al canal!